El Espíritu Santo ¿Qué tal amigos de La Voz de Michoacán? Estamos aquí en la avenida Madero, justo frente a Catedral, donde comenzaron a llegar ya trailers que están bajando lo que se necesita para instalar escenario y demás que se ocupará para la cabalgata del Día de Reyes el próximo viernes 5 de enero, como informamos esta mañana en el portal de noticias de La Voz de Michoacán. Desde hoy, 3 de enero, comenzaron cierres parciales de la avenida Madero, justamente para ir instalando los escenarios y demás cosas que se necesitan para la cabalgata. Mañana jueves también seguirán las instalaciones, también habrá cierres parciales, en la tarde-noche de mañana, y el viernes, a partir de las 5 de la tarde, será cerrada totalmente la avenida Madero, aquí en el primer cuadro de la ciudad, para la cabalgata de los Reyes Magos. Hay que recordar que el ayuntamiento informó que será a las 6 de la tarde, cuando inicie la cabalgata, que recorrerá Acueducto hasta llegar a la Catedral de Morelia. Se espera que a las 7 de la tarde, de la noche del viernes 5, llegue la cabalgata aquí a Catedral. El ayuntamiento también informó que habrá partida de rosca de Reyes, y habrá atole para alrededor de mil personas, para que se dé una vuelta el viernes 5, la cabalgata de los Reyes Magos. En este momento, por la llegada de estos trailers, está cerrado el sentido hacia las Tarascas, únicamente está abierto el sentido de las Tarascas para Catedral. Por si usted anda por el centro, pues busque rutas alternas a la avenida Madero. Y por recordarles que mañana también comenzarán cierres parciales, y el viernes a partir de las 4 será cerrada en su totalidad la avenida Madero, aquí en el primer cuadro de la ciudad. Bueno, y siga pendientes en nuestro sitio digital, en nuestras redes sociales, sobre este tema de la cabalgata. Hay que recordar que el año pasado hubo muchísima concurrencia en esta cabalgata de Reyes Magos. Se espera también una gran afluencia este viernes 5. Puede obtener más detalles en nuestro portal de noticias, lavozdemichocan.com.mx ¡Gracias!